Presentamos esta canción, dos corazoncitos para Ronet Producciones Esta es una gran exclusividad para Edgar López Domínguez Bailan y Gonzalo, con tu grupo Besitos de amor Miguelito Ay, como quisiera yo tener, ay, tener, los corazoncitos en mi ser, en mi ser Ay, como quisiera yo tener, ay, tener, los corazoncitos en mi ser, en mi ser Uno lo daría para amar, para amar, y el otro solo para olvidar, olvidar Uno lo daría para amar, para amar, y el otro solo para olvidar, olvidar Lo más reciente, lo nuevo nuevo, provincia, provincia El sincero corazón, corazón, no puede aprender lo que es mentira y mentir Y a todos los en sufrir, ay, sufrir Gonzalo ¿Cómo se daría cada quien, cada quien, aquel corazón que merece, merece, ya no sufriría este dolor, trae dolor, la pena que mi alma padece, padece Y porque de tanto padece, padece, no vuelvo a creer en el amor, creyó Y porque de tanto padece, padece, no vuelvo a creer en el amor, creyó Y tengo dolido hasta mi ser, ay, mi ser, mi alma marchita de dolor, de dolor Y tengo dolido hasta mi ser, ay, mi ser, mi alma marchita de dolor, de dolor Siga, siga Y tengo marchita mi alma, solo por un ingrato amor Ay, como quiera yo tendré Tener, ay, tener, dos corazoncitos en mi ser, ay, mi ser Ay, como quiera yo tener, ay, tener, dos corazoncitos en mi ser, en mi ser Un don lo daría para amar, para amar, y el otro solo para olvidar, olvidar Un don lo daría para amar, para amar, y el otro solo para olvidar, olvidar Dos corazoncitos Porque mi sincero corazón, corazón, no puedo aprender lo que es mentira y mentir Porque mi sincero corazón, corazón, no puedo aprender lo que es mentira y mentir Él siempre se entrega sin condición, condición, amores y dándolos en sufrir, ay, sufrir Él siempre se entrega sin condición, condición, amores y dándolos en sufrir, ay, sufrir Yo no placería cada quien, cada quien, hasta el corazón que merece, merece Ya no sufriría ese dolor, ese dolor, la pena que mi alma padece, padece Y porque de tanto padece, padece, no vuelvo a creer en el amor, ay, lo más Y porque de tanto padece, padece, no vuelvo a creer en el amor, ay, lo más Y tengo dolido hasta mi seda, ay, mi ser, mi alma marchita de dolor, que dolor Y tengo dolido hasta mi seda, ay, mi ser, mi alma marchita de dolor, que dolor Y por qué de tanto padecer, padecer No vuelvo a creer en el amor, hay amor Y por qué de tanto padecer, padecer No vuelvo a creer en el amor, hay amor Si tengo dolido hasta mi ser, hay mi ser Mi alma marchita de dolor, de dolor Vengo unido hasta mi ser, hay mi ser Mi alma marchita de dolor, de dolor